un desierto donde todos contamos con una experiencia amigos, una experiencia amigos la verdad y es por eso aquí dando un recorrido para poder llevarles, es más me voy a parar un poco acá amigos para poder enseñarles y aprovechando que estoy dando el recorrido y enseguida vuelvo amigos, enseguida vuelvo, enseguida vamos a ver que conseguimos amigos, muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes amigos, amigos aquí estoy otra vez más amigo después de pegarle un recorrido a lo que es la carretera de terracería en medio del desierto amigos ahora que estoy amigos la verdad hace un día bien calidad amigos, un día bien excelente amigos y pues no más amigos aquí vengo a enseñarles la otra parte del río, río o estanque amigos yo por ahí alcanzo a ver amigos unos patos, un grupo de patos, vamos a ver si podemos enfocarlos vean esa manada de patos amigos, están disfrutando también el tiempo porque está bonito el día amigos está muy bonito, muy bonito amigos, muy hermoso amigos así es amigos, entonces aquí paseando amigos, demostrando tantito como es, como es en las afueras por allá hay pescado amigos, hay pescaditos amigos, porque yo veo una persona por aquel lado pescando y yo pienso que sí hay pescado amigos, yo pienso que sí hay pescado, la verdad todo esto amigos, todo esto amigos, es una belleza amigos, por ese rumbo yo venía amigos por ese rumbo yo venía enseñándoles la carretera lo que es en medio del desierto pero como podemos ver amigos, esta es una calle principal en donde todos vienen de un paseo todos vienen de la nieve, vienen otros en moto, ir a... bueno amigos es un día domingo donde todos la pasan